Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un cohete en mi pantalón, vos estás tan fría Tengo la nieve a mi alrededor y vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, vos no me conocías, no, no Tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Te esperé mil horas solo como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ah, 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 ah La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Te esperé mil horas solo como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Laura Novoa, Panto Arellano y esta versión de Mil Horas El tema de los abuelos